Te garantizo que vamos a combatir a los corruptos, vengan de donde vengan, estén donde estén. Te garantizo que en la ciudad vamos por más derechos para ser más libres. Te garantizo que haremos lo correcto, sin importar a quién nos tengamos que enfrentar. Que no vamos a permitir que a México regrese el autoritarismo. Puedes estar 100% seguro que con nosotros tu voto tiene garantía. Vota Movimiento Ciudadano. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.